El huésped fija la fecha de estancia y el precio que está dispuesto a pagar. Si hay hoteles con habitaciones disponibles e interesados en las condiciones económicas, envían su oferta al viajero. Es el revolucionario funcionamiento de Woutel, un portal de búsqueda de alojamiento en hoteles creado en Andalucía. Ella, Parisina, planea viajar a Sevilla en las próximas semanas y busca alojamiento. Lo hace a través de la plataforma de este emprendedor andaluz, es Woutel. El portal donde los hoteles buscan huéspedes. He ahí lo novedoso de este proyecto. Funciona así. El posible huésped pone las condiciones que quiere para su estancia. Dice, yo quiero viajar entre el 5 y el 7 de octubre y quiero dejar 200 euros en total. Esas condiciones las recoge el portal y se las hace llegar a distintos hoteles del destino. Los que estén disponibles y acepten esa oferta económica se ofrecen a la potencial clienta. Hay hoteles que contestan antes de las 3 horas y la mayoría se están moviendo en menos de 24 horas. Y el turista elige. Ella se ha decantado por el Hotel Ospes, en el corazón histórico de la ciudad. Al hotel le interesa para llenar ciertas fechas y al cliente le interesa porque puede tener una ventaja más competitiva que haciéndolo de otra manera. Tienes un pequeño hueco de dos, de tres noches y lo quieres llenar, pero ¿y cómo lo llena? Y el cliente tenga la garantía de que lo que él está buscando se lo va del hotel, es estupenda. Wotel acaba de empezar a funcionar y su creador estudia extenderlo ya a otras ciudades de Andalucía, una tierra cuyos hoteles acogieron a 15 millones de viajeros en 2014. A partir de esta semana...